Hola de nuevo a todos, ahora os voy a enseñar una cámara que me ha enviado Panasonic, la GF3, viene con 14 milímetros, y la verdad es que es muy pequeña. No tiene para poner un visor externo, lo que viene en vez de eso es un flasho incorporado, que tampoco está nada mal, y con este GF3 y los 14 milímetros, también ha venido el 25 milímetros de la ICA, Su Milux, que es un F1.4, bastante luminoso este objetivo, y para que más o menos veáis una comparativa, pues tengo aquí el 50 milímetros de Canon, el 1.4, Puedes ver la diferencia de tamaño. Es pequeño, pero bueno, una construcción bastante robusta, aunque sea de plástico, y lo he probado ya unos días probándolo, y me ha gustado mucho el objetivo. Tiene un desenfoque que para el sensor que tiene esta cámara, que es micro, 4 tercios, pues se acerca bastante al 50 milímetros que tengo con el Canon. Y os enseño un poquitín por fuera, como es la cámara, y está encendido para grabar vídeo, disparador, y ya que es como un modo inteligente, esto para quitar objetivo, la parte frontal, como veis no tiene tampoco muchos botones, Y es que la pantalla estáctil, la pantalla trasera, la pantalla estáctil, la pantalla trasera, la tiene aquí para revisar las fotos, una rueda de diálogo, que tienes como accesos directos, incluso el botón de medios para el menú, Y este botón que también es para accesos directos a otras funciones de la cámara El encendido es realmente rápido, la verdad, me sorprendió bastante Y el enfoque también es muy rápido Este botón, como os dije, se accede a menús, este es el de ajuste de película Aquí arriba puedes escoger la calidad de la película Puedo hacer vídeos hasta 1080p Aunque la máxima calidad es modo entrelazado, 60 Imágenes por segundo Ajuste la imagen, aquí puedes poner 4 tercios 3 medios, 16 novenos Luego esto es Poder elegir entre jpg Esta es la máxima calidad, estándar, esta es una calidad menor Luego raw más jpg, incluso raw Modo enfoque, sencillo, continuo y manual El ISO, yo lo tengo puesto en automático Normalmente las escenas que he fotografiado no sube de ISO 800 Y no se nota casi en ruido a la semeja, este es modo bracketing para hacer varias exposiciones Podéis elegir aquí el tipo de bracketing que queréis Autodisparador Y el flash, este es como un acceso directo Luego aparte, si queréis cambiar el modo de manejo de la cámara Está puesto en la apertura obturador Como veis aquí, un A Y como os dije es pantalla táctil Y podéis cambiarlo con solamente tocar En la pantalla Estos son los modos creativos que tiene Tiene varias opciones Sepia, clave alta, retro Pero bueno, tenéis bastantes Modo programa Previa de obturación Tenéis aquí Varios tipos Y varios modos Después estamos al obturador A la apertura Modo programa Inteligente plus Que estés Muy inteligente pero Más Personalizado Por ti Como veis aquí podéis elegir Incluso con la rueda De forma táctil Incluso yo le he puesto el historiograma Para que se vea Al hacer las fotos Y también aquí Tenéis Como accesos directos En esta rueda Esto es el modo de disparo Único Ráfaga Bracketing Autodesparador Balance de blancos Esto es para la exposición No sé si se verá bien Pero Abajo Salen como unas rayitas Que es Sobre expones O sub expones También tiene El modo de enfoque Aquí se ajusta Aquí le pones Donde queréis Ajustar el enfoque Incluso Se puede elegir En la pantalla Está bastante bien Incluso Podéis disparar Tocando la pantalla Tiene Varias opciones Y digamos Que el menú principal Es este Grabación Como visteis Antes Forma de grabar Aquí a la izquierda Están Todas las opciones De los menús Es un menú Bastante completo Y Te puedes perder También En todas las opciones Que tiene Tiene Para Personalizar Completamente La cámara Bueno pues Como veis Esta es Lomis GF3 Con sensor Micro 4 tercios Y Espero poder Enseñaros El review De la cámara Pues Dentro De Pocos días